En este breve video tutorial de Album DS, aprenderemos a utilizar por primera vez la versión de demostración de Album DS. Una vez realizada la descarga e instalación, hemos obtenido dos iconos, Album DS Demo y Album DS Demo 64 bits. Como vamos a utilizar la versión de Adobe Photoshop CS3 para esta demostración, utilizaremos el icono correspondiente a la versión de 32 bits de Album DS. Haremos doble clic en la misma, esperaremos un instante y se nos abrirá la ventana de recordatorio de la demo. Esta ventana le mostrará cuántos días le queda la versión de demostración y cuando finalice le pondrá que ha finalizado el periodo de demostración. Este número que aparece aquí lo utilizará más adelante para realizar el pedido, de momento no es importante. Debe pulsar en Continúe. Con lo cual se le abrirá la ventana en la que debe seleccionar su versión de Photoshop, CS, CS2, CS3 o CS4 de 32 bits. Si hubiera ejecutado Album DS Demo 64 bits, aquí le hubiera aparecido CS4 64 bits. El sistema métrico, centímetros o pulgadas, así como el idioma. Directamente cambiamos a Español. Con lo que vemos que todo el resto ya ha cambiado a Español y aceptamos. Esto abrirá Adobe Photoshop CS3 y comenzará la ejecución de Album DS. Abierta ya la aplicación, vamos a estudiar de qué parte se compone. Por un lado, hemos abierto Adobe Photoshop que permanece en el fondo. Y por otro lado, la aplicación en sí misma que consta de dos ventanas. Una de ellas nos indica la ayuda en línea y cambia su contenido a medida que pasemos por los distintos elementos de los menús o del panel para mostrarnos de qué se compone y cómo se utiliza Album DS. Siempre nos dará una ayuda sobre cada una de las opciones disponibles. Esta ventana de ayuda podemos cerrarla en cualquier momento, simplemente pulsar en no mostrar ayuda en línea y recuperarla mediante ayuda Live Help, ayuda en vivo. Album DS se compone de dos partes diferenciadas. Por un lado, el menú, que tiene las opciones Album, Hoja, Fotografías y Ventana, y con cada una de las opciones que atañen al global del álbum, de la hoja o de las fotografías en sí. Y por otro lado, los paneles que nos muestran las fotografías añadidas al álbum, las hojas que hemos realizado, las plantillas disponibles, las máscaras, estilos, marcos, fondos, cliparts y los botones de extras. Los botones de extras solo están disponibles cuando se trabaje en modo no escalado. Esto lo veremos en los próximos tutoriales. En la mayoría de los paneles, tal como en el de fotografías, además, dispone de un menú auxiliar al que pueda acceder utilizando el botón derecho del cartón. Esto le permite obtener una vista previa de la fotografía, editarla, insertarla directamente, agruparla... Lo mismo con las hojas. Pulsemos en hojas y obtendremos un menú auxiliar. Algunas de las opciones, como en plantillas, tienen una barra de selección de carpetas donde podremos elegir las carpetas de plantillas que deseamos visualizar y cuáles no. Pulsaremos en mostrar plantillas y automáticamente veremos solo las correspondientes a estas carpetas de aquí. Las carpetas seleccionadas, tanto para plantillas como máscaras, estilos y demás, se guardan con cada uno de los álbumes. Y además en plantillas disponemos de un filtro. Por ejemplo, si deseamos ver solo las plantillas en las que nos quepan tres fotografías, abriremos el filtro, botón derecho, filtrar, marcamos tres, aquí obtenemos un tres. El número de verticales y horizontales en este momento no es importante, pero sí podemos distinguir si queremos, por ejemplo, dos verticales y una horizontal. A continuación, completar el filtro, el tipo de filtrado, si es completo o solo por el número de fotos. Si fuera completo, sería teniendo en cuenta cuáles de ellas han de ser verticales y cuáles horizontales. En este caso, solo por el número de fotos y filtramos. Aquí vemos las plantillas de estas carpetas que contienen espacio para tres fotografías. La versión demo, así como la versión final, incluye un proyecto de ejemplo, un álbum de ejemplo con unas pocas hojas, que se llama Sample, y está en la misma carpeta de la instalación de álbum de ese. Podemos utilizar este proyecto Sample para ver cómo están hechas las hojas, vamos a hacer doble clic en ellas y abrirlas en Photoshop, pero no debemos utilizarlo para realizar nuestro propio álbum. Hay que tener en cuenta que cada uno de los álbumes debe realizarse en una carpeta completamente distinta y nueva. Para ello, y lo veremos más adelante en profundidad, utilizaremos el menú Álbum Nuevo. Continuaremos en los próximos tutoriales aprendiendo a utilizar Álbum DS. ¡Gracias! ¡Gracias!